Nos trasladamos con Aire de Campo hacia la Sociedad Rural de Tres Arroyos para participar del vigésimo remate de Cabaña La Torca Cita. Realmente fue una fiesta de la ganadería y dialogamos con uno de sus dueños, Ian Rieque, que esto decía para Aire de Campo. Es un día especial, bueno, buen día Rubén. Un día especial, un día lindo, acompaña el día. Y para ser también sincero, es un día más de trabajos, o sea, es un día más de remate, pero con la connotación que son los 20 años y bueno, nos pone a todos muy contentos. Bueno, vos desde chico, criándote en los corrales, en la manga, viendo todo esto, vos, más allá de que decir que es un día especial, me imagino haber visto todo este gran crecimiento que ha tenido en la cabaña, ha significado mucho en tu vida. Y sí, pensá que empezamos, bueno, justamente hace 20 años, el primer remate era acá en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, donde fueron 3 o 4 años, hasta que un año se llovió todo y a pesar de eso el remate salió igual y ahí se decidió ir al campo y armar las instalaciones y hacer el galpón y hacer los días de campo y bueno, hacer el remate. Y ahora por la cuestión de la vida estamos volviendo a Tres Arroyos, porque bueno, es una cuestión del internet, etc. Así que no, es todo, como dijiste, lo vas viviendo, lo vas trabajando y bueno, son los resultados que se dan hoy, ¿no? Bueno, y estamos viendo, mientras giro la cámara, un paneo de que bueno, el salón está muy bien presentado y muchísima gente que los ha venido a acompañar. Sí, súper contentos porque sabemos que es un remate por internet, o sea, no es un remate físico, pero bueno, tratamos de hacer las cosas bien. Después si salen o no, siempre digo, será otro tema, pero tratamos de hacer bien las cosas, sí. Bueno, y este año trabajando con la genética de la Torcasita, ¿siguen por la misma línea? Este año, por ejemplo, están saliendo, que lo conté en otras notas, muy divertido o casualidades, justo el toro que fue gran campeón de la exposición nacional de otoño, un toro negro, era de un accomplishment, y bueno, muchos toros negros que se venden ahora del remate van a ser de un accomplishment. Y después sí, seguimos bastante con ABS y con los toros nuestros, o sea, lo que produce la cabaña, el pedri, y volcarlo al puro controlado. Y bueno, y como siempre, el corazón de la cabaña, el cimental. Sí, presente, tres toritos. Bueno, uno te podría decir que es padre de plantel, los otros son, por decir, o sea, son pedri, pero sería una categoría puro controlado, por decir, pero uno es padre de plantel seguro, está muy muy bueno. Yán, para la gente que no conoce mucho de la raza cimental, ¿cuántas cabañas se habla que crían cimental en la Argentina? ¿Tenés alguna estadística? No, hoy por hoy creo que somos dos o tres nomás. Así que sí, en su momento fue la segunda o tercera raza de la Argentina, pero bueno, fue decayendo y bueno, la idea siempre es la misma, es usarlo para cruzar, no para ser puro, pero bueno, somos uno de los poquitos que siguen, sí. ¿Y se sabe la cantidad de cabezas cimental que puede haber en la Argentina? No, ahí la verdad que te miento, pero bueno, nosotros por lo menos tenemos 30 madres, de ahí salen los toros y bueno, las otras cabañas no deben ser mucho más grandes. Bueno, y acá estamos viendo otra generación de la torcasita. ¿Les gustan los chicos? Les gusta, les gusta. Tengo dos hijos y bueno, el mayor, es un poquito más de la casa, pero el chiquito meta picadora y meta tractor y camión y con caballo y vaca, así que sí, está bien. Bueno, Ian, felicitaciones para vos, para toda tu familia, para todos los que trabajan en Cabaña La Torcasita, porque ustedes aparte de producir una genética excelente, dan trabajo, trabajo de calidad, en un país como la Argentina, que no es poco. Sí, hay que destacar eso, o sea, el equipo que hay atrás de esto, porque no somos nosotros solos, o sea, desde el encargado hasta los chicos del tractor, los de a caballo, los de la cabaña, todo, todo, todo un gran equipo, que sin ellos no hacemos nada, así que, y sí, también orgulloso de poder dar trabajo y bueno, en este contexto difícil que estamos viviendo, pero bueno, eso es un tema que nosotros no manejamos, o sea, nosotros tratamos de cuidar lo nuestro y a los nuestros. Bueno, felicidades y por muchos años más. A la ruta, gracias.